A lo largo del paralelo 38 se extiende la impenetrable zona desmilitarizada que divide la península coreana en Corea del Norte y Corea del Sur. A ambos lados, los respectivos ejércitos se observan con suspicacia desde 1953, cuando acaba la Guerra de Corea. Un enroque con vistas a la eternidad, pero de repente el equilibrio comienza a alterarse. Corea del Norte realizó esta tarde un nuevo ensayo balístico. Kim Jong-un confirmó que se trató de una carga nuclear mínima. Corea del Norte comunica que el último ensayo demostró que estos misiles pueden alcanzar cualquier objetivo en Estados Unidos. El mundo queda conmocionado. Pero el ingreso de Corea del Norte en el Club de los Estados Nucleares no es una sorpresa. Es el resultado de décadas de esfuerzo, de una determinación obsesiva y un programa muy concienzudo que ya se desarrolló antes de la creación de la República de Corea del Norte. Corea del Norte en el Club de los Estados Unidos se observa los efectos de esta nueva arma. Cuando volvieron a Corea lo explicaron y los dirigentes coreanos entendieron que se trataba de algo muy importante. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea, al igual que Alemania, es dividida por las potencias vencedoras. La frontera entre las dos zonas de ocupación transcurre a lo largo del Paralelo 38. En la parte norte, los soviéticos nombran a Kim Il-sung presidente del Comité Popular Provisional. Tres años más tarde, Kim proclama la República Popular de Corea y se convierte en jefe de Estado. En 1950, Kim Il-sung ataca Corea del Sur. Se inicia la Guerra de Corea, que se cobra tres millones de muertos en tres años. China y la Unión Soviética apoyan a Corea del Norte. Corea del Sur recibe ayuda de una primera coalición internacional bajo patrocinio de la ONU. El conflicto es agudo, tanto que el general estadounidense Douglas MacArthur, al mando de las tropas de la ONU, llega a solicitar el empleo de armas nucleares. El joven dictador norcoreano toma nota. Si su pequeño país quiere sobrevivir, necesita la bomba atómica. Durante la guerra de Corea, Kim Il-sung solicitó ayuda a Rusia. Quería armas atómicas para intimidar a sus enemigos. De entrada, los rusos lo rechazaron categóricamente porque no les reportaba beneficio alguno. Pero Kim no dejó de insistir. Finalmente, los rusos permitieron que científicos norcoreanos fueran instruidos por ingenieros nucleares rusos. Tras la guerra de Corea, Kim Il-sung busca el apoyo de Mao, que ha perdido un hijo en el conflicto. Kim viaja a Pekín para que Mao lo ayude a desarrollar su arsenal nuclear. Pero la relación entre ambos es difícil. El dictador chino desconfía de su homólogo de Pyongyang y no desea revelarle los secretos de la bomba atómica china. Así que a principios de los años 60, Kim Il-sung llama de nuevo a la puerta de Moscú. La Unión Soviética, interesada en debilitar la influencia de Mao, ofrece un tratado de amistad a Pyongyang que vinculará a ambos países durante décadas. El primer regalo es un reactor nuclear. A partir de los años 70, aviones de reconocimiento estadounidenses hacen las primeras tomas del reactor ruso de 5 megavatios en Corea del Norte. Entró en funcionamiento en 1965 en la instalación nuclear de Yongbyon, 100 kilómetros al norte de Pyongyang. Aquí se desarrolla gran parte del programa nuclear norcoreano. Pero no es hasta la década de los 80 que la CIA empieza a preocuparse por los avances de la instalación. Nadie calibra entonces los riesgos que comporta. Durante mi tiempo en la CIA, Corea del Norte fue nuestro objetivo más complejo. A su lado, la Unión Soviética era un libro abierto. En Corea del Norte solo conseguíamos parcelas de información que luego intentábamos juntar. Como un rompecabezas en el que faltan muchas piezas y no hay un modelo a seguir. Corea del Norte construyó entonces su propio reactor moderado por grafito. Era un reactor experimental con un rendimiento de 5 megavatios. Pero sus varillas de combustión podían producir 5 kilos de plutonio anualmente, suficiente para fabricar una bomba atómica al año. A principios de los 80, Corea del Norte ya posee todos los elementos para construir armas atómicas, ante la pasividad de los demás. Para continuar con su programa nuclear sin molestias, en 1985, Pyongyang se adhiere al Tratado de No Proliferación Nuclear. A finales de los 80, cae el Muro de Berlín. Y con él, todo el sistema soviético, cuyo exótico mascarón de proa es Corea del Norte. En aquel entonces, la economía norcoreana parece más estable que la de su vecino en el sur. Pero, sin su socio de la internacional comunista, Kim Il-sung no tiene elección. Ha de sacar a su país del aislamiento internacional. En 1992, representantes del régimen norcoreano viajaron a Estados Unidos. Les dijimos que tenían que cumplir con sus compromisos con el Organismo Internacional de Energía Atómica en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Los rusos los habían presionado para que se adhirieran como condición para apoyarlos. Y ahí yace la raíz del problema. Con la firma del Tratado, Corea del Norte se comprometió a autorizar las inspecciones prescritas y éstas demostraron que Corea del Norte no cumple sus obligaciones, pese a afirmar que sí lo hace. Hans Blix, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, visita personalmente las instalaciones nucleares de Jongbyon en mayo de 1992. Comienza un juego grotesco entre el régimen norcoreano y los inspectores del organismo. Son dos años de mentiras, tensiones, amenazas y ocultaciones. Hay días en los que el régimen permite el paso a instalaciones desconocidas hasta el momento y hay otros en los que amenaza con expulsar a los inspectores. Hans Blix reconoce su fracaso. Apenas averiguó nada sobre los progresos del programa nuclear norcoreano. Entretanto, a comienzos de 1993, un nuevo presidente inicia su mandato en Washington. Ya en los primeros meses de su presidencia, Bill Clinton reconoce que Estados Unidos ha subestimado la amenaza norcoreana. Antes de que yo iniciara mi mandato, Corea del Norte ya tenía material suficiente para construir una o dos bombas atómicas. Hay informes que lo confirman. Nadie puede reprocharnos falta de firmeza desde que accedimos al gobierno. Nos ocupamos seriamente del asunto. Su primera visita de Estado en otro continente es a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y del Sur. En el puente sin retorno, el presidente estadounidense se dirige de forma provocadora a los soldados norcoreanos al otro lado. Su mensaje es claro. No tiene sentido que desarrollen armas nucleares. Si las utilizan, será su fin. Bill Clinton amenaza a Corea del Norte con la destrucción total, si continúa con su programa nuclear. Una amenaza que Donald Trump repite 20 años más tarde. Pero en 1994, estas amenazas eran más realistas que los tuits de hoy. Quisimos detenerlos antes de que pudieran construir cinco o seis bombas atómicas. Yo era entonces secretario de defensa e hice una declaración pública en la que dejé claro que no permitiríamos que Corea siguiera desarrollando varillas de combustible para fabricar bombas atómicas. Contemplábamos llevar a cabo operaciones militares para impedirlo. La prensa norcoreana me tildo de fanático de la guerra. Pese a las amenazas, Corea del Norte continúa con la producción de plutonio y se retira totalmente del tratado de no proliferación nuclear. El 13 de junio de 1994, en Washington, parece que la guerra ya es solo cuestión de horas. Una de las posibilidades que barajamos fue atacar el reactor nuclear norcoreano. Sabíamos dónde estaba. Lo consideramos seriamente, pero había planes militares más amplios. El 16 de junio, en una reunión de crisis en la Casa Blanca, el secretario de defensa, William Perry, explica al presidente los planes de ataque. Le expliqué que en caso de iniciar una guerra también habría muchas bajas surcoreanas y también estadounidenses. En la frontera estaban estacionados por lo menos un millón de nuestros soldados cerca de Seúl. En Seúl y alrededores vivían más de 20 millones de personas. A solo una o dos horas en auto desde la frontera, la guerra habría sido una catástrofe. Ese mismo día Jimmy Carter atraviesa la zona desmilitarizada acompañado de soldados norcoreanos. Mientras la administración Clinton está decidida a la guerra, el expresidente se lanza por su cuenta a un último intento desesperado de negociación. Mientras en la Casa Blanca se debate sobre posibles ataques, Jimmy Carter se reúne con Kim Il-sung. Y este le propone conversaciones acerca del futuro de Corea del Norte y las relaciones venideras con Estados Unidos. Fue el primer paso, el resto es historia. Es la historia de un milagro que evitó la guerra in extremis. Pocos días después muere Kim Il-sung, una tragedia para Corea del Norte. El gran líder se convierte en el presidente eterno. Kim Il-sung, que llevaba años siendo número dos del régimen, asume el relevo de su padre y retoma las negociaciones con Washington. Las conversaciones se celebran en Ginebra, con el negociador estadounidense Robert Calucci. Tras cuatro meses, ambas partes llegan a un acuerdo. Hasta hoy, el último que ha firmado Corea del Norte. Pyongyang se muestra dispuesto a renunciar a su programa militar atómico si Washington le suministra dos reactores de agua ligera, que sirven para generar energía, no bombas. En las negociaciones de 1994, el objetivo era el cese de la producción de plutonio en el programa de armas nucleares norcoreano. Y lo conseguimos. Corea del Norte tenía tres reactores. Uno ya estaba en funcionamiento y los otros dos, destinados a producir plutonio, se encontraban en construcción. Además, había una instalación de reciclaje para obtener plutonio. Cerramos todas esas instalaciones. La CIA estimaba que, sin este acuerdo, Corea del Norte habría producido anualmente 200 kilos de plutonio. Con el nuevo presidente hay un cambio de rumbo radical. Nada más jurar el cargo, George Bush detiene las negociaciones con Corea del Norte. Bush actuaba conforme a la divisa Anything but Clinton. Todo menos Clinton. Todo lo negociado hasta el momento fue declarado nulo. Todo el trabajo de la administración Clinton perdió su validez y la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur se volvió muy tensa. En 2001, la situación internacional cambia de repente y Estados Unidos da un golpe de timón en su política exterior. En Corea del Norte impera un régimen que aspira a fabricar misiles y armas de destrucción masiva mientras sus ciudadanos se mueren de hambre. Estados así y sus aliados terroristas forman un eje del mal. Se están rearmando para amenazar la paz mundial. En aquel entonces, la administración Bush cometió un error fatal. El nuevo gobierno rechazó el tratado vigente. Pero no ofreció nada a cambio, solo dejó un gran vacío y Corea del Norte continuó con su programa nuclear. Hasta hoy. Corre una cuenta atrás. Hasta el 9 de octubre de 2009. Ese día, la televisión estatal norcoreana anuncia pletórica los progresos hasta la fecha. Corea del Norte estaba obligada a probar su capacidad ofensiva nuclear para asegurar su soberanía y su derecho a existir frente a la creciente amenaza de un ataque de los Estados Unidos. El primer ensayo nuclear norcoreano es limitado, pero prueba que el régimen de Kim nunca detuvo su programa nuclear pese a las promesas de Bill Clinton y las amenazas de George Bush. Un régimen autoritario o totalitario como el de Corea del Norte tiene dos ventajas. Las decisiones se toman con rapidez y las estrategias se trazan a largo plazo. Este último aspecto puede ser ventajoso. En países con estructuras democráticas como Estados Unidos o Japón, las estrategias cambian según los gobiernos. Pero aquí el objetivo también se mantiene. Estados Unidos y Japón se oponen rotundamente al desarrollo de la bomba atómica en Corea del Norte. Los presidentes estadounidenses se suceden, pero la dinastía Kim mantiene su rumbo y el tiempo juega a su favor. Al inicio de la administración Obama, el presidente y su entorno, y me incluyo ahí, deseábamos transmitir a Corea del Norte nuestro nuevo interés en una vía diplomática. ¿Cuál fue la respuesta a esta oferta? La respuesta fue un ensayo balístico en los primeros meses del mandato de Obama. Fue un gesto ofensivo, una señal de desconfianza y una prueba. Entretanto, la planta nuclear de Jongbyon ha alcanzado dimensiones gigantescas. Barack Obama lo sabe, pero no reacciona porque no considera que reporte beneficios políticos. El presidente apuesta por el concepto de paciencia estratégica. Este concepto no impresionó al régimen norcoreano, que dio a entender que Washington podía tener la paciencia que quisiera, pero ellos continuarían con su programa nuclear. Y eso hicieron, lamentablemente. Pero entre bastidores, las conversaciones continúan. En este edificio cerca de la sede de la ONU en Nueva York, Robert Carlin se reúne regularmente con diplomáticos norcoreanos durante el mandato de Obama. Los norcoreanos llegaron a mostrarnos sus instalaciones para el enriquecimiento de uranio. En noviembre de 2010 nos llevaron a Jongbyon Ami, al científico nuclear Sebastián Hecker y al profesor John Lewis. No nos lo esperábamos. Pensamos que nos enseñarían unas cuantas centrifugadoras, 10 o 100 para impresionarnos. Pero nos llevaron a una instalación con 2,000 centrifugadoras. El 17 de diciembre de 2011 muere Kim Jong-un. Lo sucede su hijo, Kim Jong-un, aunque muchos creen que no sabrá mantenerse en el cargo. Pero no es así. De entrada, elimina a todos aquellos que podrían cruzarse en su camino. También dentro de su círculo cercano, su tío es ejecutado por corrupción. Y su hermanastro muere en el aeropuerto de Kuala Lumpur, envenenado por el servicio secreto norcoreano. El nuevo mandatario Kim Jong-un persigue con tenacidad dos de sus principales objetivos. El impulso económico y el desarrollo de la bomba atómica, que se convierte en su obsesión. Nuestra capacidad ofensiva nuclear garantiza nuestra soberanía nacional. Trae paz, riqueza, fuerza y bienestar para nuestro pueblo. Parece tenerlo todo bajo control. Parece que ha impresionado a quien deseaba impresionar y ha ejercido influencia sobre aquellos a los que deseaba influir. El joven Kim Jong-un también entiende que los ensayos no bastan para impresionar a los estadounidenses. Tiene que demostrarles que los puede alcanzar. Así que incrementa los ensayos balísticos a un ritmo sin precedentes. En los últimos días del mandato de Obama, llega la campanada. En enero de 2017, el régimen anunció un plan megalómano. El desarrollo de un misil intercontinental con alcance hasta Estados Unidos. Un proyectil equipado con cabezas nucleares con el que Corea del Norte podría responder a una posible amenaza estadounidense. Este anuncio se hace en enero de 2017. La fecha no es casual. Escasos días después, jura su cargo un nuevo presidente de Estados Unidos. Con Donald Trump cambió todo. Yo ya había vivido los gobiernos de varios presidentes, algunos más tolerantes, otros menos. Pero ninguno había amenazado a Corea del Norte con la destrucción total. Esa opción ni se había considerado. Pero el presidente Trump amenaza constantemente con atacar a Corea del Norte para solucionar el conflicto. Donald Trump nombra a una republicana ultraconservadora, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Entre agosto y diciembre de 2017, plantea tres resoluciones ante el Consejo de Seguridad. Todas contemplan incrementar las sanciones contra Pyongyang. Esta resolución incrementa la presión sobre Corea del Norte. Refuerza la anterior que contemplaba las sanciones más estrictas hasta la fecha. 2018. En su discurso de Año Nuevo, Kim Jong-un promete a sus ciudadanos que seguirá adelante con su programa nuclear y con el impulso económico, pese a las sanciones internacionales. Las sanciones ya llevan aplicándose nueve o diez años, pero no conducen a nada. Son una mera ilusión, no una estrategia. Yo no suelo estar de acuerdo con el presidente Putin, salvo cuando afirma que los norcoreanos preferirían comer hierba antes que renunciar a su programa nuclear. Y así es. Nadie doblegará a Corea del Norte mediante sanciones económicas. Con cada día que pasa, la amenaza está más cerca de convertirse en realidad. La dinastía Kim desafía a la primera potencia del mundo. Y pronto Donald Trump ya no tendrá haces en la manga para amenazar seriamente a Kim Jong-un. Nos ocuparemos de este pequeño artificiero y sus misiles. No tenemos elección. Incluso el más mínimo ataque militar contra Corea del Norte podría convertirse en una guerra nuclear. Esta es la gran diferencia entre hoy y 1994. Entonces estábamos dispuestos a tomar medidas más radicales que hoy. Las armas nucleares están para intimidar. Y eso funciona en Estados Unidos y en Corea del Norte. El régimen allá lo sabe y por eso ha creado un arcelán atómico, para que Estados Unidos no se atreva a lanzar una operación militar. Por eso, en mi opinión, hoy ya no se puede considerar la vía militar contra Corea del Norte. El régimen allá lo sabe y por eso ha creado un arcelán atómico y por eso ha creado un arcelán atómico y por eso ha creado un arcelán atómico y por eso.